Bueno y para acabar este intenso programa de lunes, tenemos ya aquí a nuestra compañera psicóloga infantil y juvenil Nerea López. ¿Qué tal Nerea? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Patricia. Oye, yo todavía tengo los ecos de la última sección, cuando vino Adrián, que creo que fue, creo, creo, no sé, pero tenía que decir mis compañeros, pero creo que ha sido uno de los vídeos con más visitas. Entonces, desde el primer día ya tuvo 200 visualizaciones, la repercusión y el seguimiento ha sido brutal, y es que el testimonio de Adrián sobre el acoso escolar, a mí por lo menos me llegó al alma, y creo que a mucha gente también. Sí, la verdad que fue muy entrañable, muy bonito, si hay alguien que no lo haya visto, tiene que ver el vídeo, porque de verdad a mí también, yo ya conocía la historia y me puso el pelo de punta, o sea que estuvo muy chulo, muy chulo. La verdad que sí, bueno, esto ya lo saben, nosotros en nuestro canal de YouTube, Televisión de Castellón, Plaza Machor, pueden volver a ver el vídeo. Pero hoy no vamos a hablar de acoso escolar, vamos a hablar de esto de disciplina positiva, que no sé, así, ¿no parecen términos antagónicos o no? A ver, ¿es posible juntarlos? Sí, es posible, claro. A ver, la disciplina positiva un poco trata de que educar, que conseguir educar de una manera positiva, evitando todo lo negativo que podamos evitar, porque habrán cosas obviamente que no podremos, pero un poco sí plantearnos, como siempre en estas secciones, Patri, un poco que se planteen qué cosas estamos haciendo bien, qué claves se pueden utilizar, cuáles hacemos bien y cuáles podemos mejorar, que por mejorar siempre estamos a tiempo. Bueno, pues venga, vamos a ello, ya tengo papel y api, porque no sé ustedes, pero yo aprendo muchísimo, muchísimo, siempre con los consejos de Nerea. O sea, las claves, por tanto, es decir, hay como unos sitios, unas claves, por tanto, ¿no?, a que podemos cambiar conductas, si no convertirnos en el papá o la mamá del año, al menos mejorar algunas de las conductas que hacemos. Sí, a ver, más o menos lo podemos dividir en algunas claves, hay muchas más, ¿eh?, muchas más, pero yo más o menos he recogido las que creo más importantes a la hora de educar, ¿no? Entonces, si quieres, empezamos por la primera. Venga. La primera, querido que sea, el amor. ¿El amor por qué? Pues porque para mí es importantísimo. Siempre cuando vienen a la consulta les digo, si en casa hay un clima de amor, todo lo demás lo salvamos, todo. Si hay amor, es muy, muy, muy importante que haya un clima de amor en casa y que al niño se le eduque desde, bueno, una mezcla no entre autoridad y cariño, siempre digo yo, pero que se le dé amor y que él sienta que se le quiere y que se le respeta, bueno, ya veremos los otros ítems, pero sobre todo que se le quiere, que se sienta querido. El amor es muy importante. Y ahí no nos podemos pasar preguntas, es decir, ¿cuánto más mejor? Cuánto más mejor, sí, sí. Vale, o sea, aquí no hay límites, ¿eh? En esto no hay límites. Aquí no existe lo del niño, es que este niño está mimado. ¿Mimado de qué? ¿De amor? Pues ojalá todos estuvieran mimados de amor. O sea, a raudales, ¿no? A raudales. Todo lo que se pueda, el amor es muy importante. Muy bien. Este es fácil, ¿eh?, en casa. Este es muy fácil. Este es fácil siempre y cuando el niño lo identifica así, ¿eh? Que aquí es donde yo normalmente digo... A ver, a ver. Tiene letra pequeña, tiene letra pequeña. Exactamente. En casa puede haber un clima de amor y el niño no lo puede percibir. A lo mejor no lo perciba, sí. Entonces, hay que transmitirlo. No hace falta que seamos cariñosos, ¿eh? Que esta es otra. Sí. No es necesario que sea... Que yo, no por quererlo más, lo beso a todas horas o le doy abrazos todas horas. No. O sea, no es simplemente... Las muestras de amor se pueden hacer de muchas maneras. Pero sí que el niño perciba que en casa hay amor. Eso sí. ¿Vale? Otro día, si queréis, podemos comentar el tema del divorcio y todas estas cosas. ¿Qué pasa si esa pareja no se quiere, pero por el bien de los hijos creen que es mejor estar juntos? Pues aquí iríamos a que el amor es lo importante. Eso, eso dará para otro tema. Eso me lo apunto, me lo apunto. Venga, pues el amor, el amor. El amor. La siguiente, la empatía. Aquí tenemos un vídeo que no sé en qué momento podemos poner. Cuando tú quieras, tú aquí mandas. Sí, yo creo que ahora es buen momento y lo comentamos. Pues aquí los deseos de Nerea son órdenes, así que ponerle el vídeo. Esto es un poco para entender... Pero ¿de dónde se acaba esto? Es muy gracioso. Es muy gracioso. El niño dice W, E, L, C, O, M, E, alfombra. Esto es un poco para entender la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar del niño. Esto es la vida de un niño. El niño lo ve así. Nosotros lo vemos de una manera diferente. Él lo ve así. Él ve que W, E, L, tal, dicen alfombra. Entonces, un poco es la parte humorística de esto, que entiendan que para poder educar desde la empatía, que es muy importante, nos tenemos que posicionar en el lugar del niño. Es decir, ¿por qué él ha hecho esto? Plantearnos. ¿Por qué ha actuado de esta manera? Pues porque es un niño y no es un adulto, que a veces nos cuesta mucho ponernos en su lugar. Qué importante lo que estás diciendo, que a veces nos cuesta. A veces nos cuesta. Y lo vemos desde el mundo de los adultos y no entendemos muchas cosas y pensamos, este niño me quiere fastidiar. No, no te quiere fastidiar. Lo ve desde su punto de vista niño. Pero un poco en el vídeo lo vemos claramente. Sí, sí. El vídeo es auténtico. Me ha gustado esta, porque ya solo el tándem de amor y empatía, yo creo que con esto ya vamos tirando. Con estos dos ítems ya podemos ir tirando. Esto ya es muy importante. Pero hay más. Yo sé que hay más seguro. Hay más ítems. Siguiente, la comunicación. La comunicación ya sabéis que para mí es importantísima. Lo hiciste mucho en este concepto. Sí. El crear un clima de comunicación en casa, donde el niño se sienta cómodo, donde no se sienta juzgado, donde lo entendamos o intentemos entenderlo, aunque a veces no podamos entenderlo. Lo intentemos. Y que él encuentre que en casa es su lugar donde poder comunicarse mejor. Y pregunto. Hay niños mucho más comunicativos que otros. Los comunicativos no hay problema porque no paran de hablar. Entonces siempre puedes ir pillando cosas. Pero y aquellos que son por ellos mismos más introspectivos. ¿Cómo conseguimos hacer que hablen más? Pues mira. O no es tanto que hablen más como que cuenten cuando hay algo importante. No lo sé. Sí. A ver. Ellos ya sabéis que aprenden mucho por imitación. Yo uno de los trucos que doy siempre es por la noche, la tele apagada, toda la familia en conjunto cenando y papá cuenta qué tal le ha ido el día. Papá cuenta qué tal le ha ido el día. Cuenta que está enfadado porque le ha pasado tal. Mamá cuenta que el día le ha ido muy bien, que está muy contenta. Y el niño imita. Es decir, si interrogamos se cierran. Esta no es la parte buena de la comunicación. Si interrogamos ellos se cierran y no contestan. Pero si ven que mamá y papá cuentan qué tal ha ido su día, ellos tenderán a repetir. Y a lo mejor el primer día no. Pero ahí creamos un clima de comunicación y entre todos, como cada uno cuenta lo que le ha pasado, el niño no se siente interrogado, por ejemplo. Me gusta. Y además como Plaza Machores de 4 a 5, que no pilla ni la comida ni la cena, no hay ningún problema. Es totalmente compatible con este programa. No es broma. Yo lo hago, yo lo hago. Bien, bien. Ya tengo otra. Tú ve explicando. Esta sí, es así. Tele en las comidas, no. Tele en las comidas, no. Por lo menos en la cena. Porque durante el día más o menos se va llevando. O es más difícil coincidir, ¿no? Pero por la noche, que normalmente sí que estamos todos juntos, es importante, por ejemplo, cenar. Algunas familias no cenan juntos. Papá primero, mamá después, el niño por tal. Pues en la medida de lo posible, si pudiésemos coincidir, mejor. Porque establecer un clima de comunicación es muy importante. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Qué bonita es esta. Esto también me ha gustado. Venga, esto también lo apunto. Esto también, tic. Venga. Siguiente, el respeto. Mirad, últimamente pedimos como... creemos que los niños nos están faltando mucho al respeto. No es algo que se escucha. Se escucha, se piensa que últimamente esta generación sí que está perdiendo un poco el respeto. Para que ellos nos respeten a nosotros, nosotros los tenemos que respetar a ellos. Y respetar no es gritar. ¿Vale? Entonces, tic importante, no se grita. Sé que es muy difícil no gritar. Porque cuando estás enfadado, la tensión solo se puede liberar de una manera. Pero es algo que sí que tenemos que intentar evitar. No gritar. Los niños, ante el grito, no aprenden. Desconectan neuronas. Ellos hacen... ¡Oz! ¡Pap! Desapareció. Pero no aprenden. Entonces, se asustan y por miedo dejan de hacer lo que se les está diciendo que no hagan. Pero no aprenden. Y lo que queremos es que aprendan y que no vuelva a pasar. Entonces, el respeto es muy importante. Si yo lo respeto a él como niño, él me respetará a mí. O por lo menos podré pedirle que me respete, pero... Claro, le enseñaré cuál es la conducta del respeto, ¿no? Por lo menos tiene algo en lo que mirarse. Exactamente, sí. Y últimamente, yo en consulta muchas veces recibo casos que el niño o el adolescente en este caso no respeta a los padres, pero es que a él tampoco le han respetado al pequeñito y siempre lo han educado a base de gritos. Entonces, él está únicamente repitiendo conductas. No le podemos pedir que respete si no lo respetan a él. Eso nos lo dicen claramente ellos. A mí no me respetan. Vamos a cambiar esto. Los papás tampoco te pueden chillar a ti. Fíjate, fíjate. Supongo que en un caso al que ya tenga el adolescente ya no puede, pero a los que todavía tienen niños o niñas pequeñitos todavía estamos a tiempo. Y si ya estamos en la adolescencia, ¿ahí hay alguna manera, algún consejo que nos puedes dar para decir, bueno, es que no me respeta y ya estoy en la adolescencia y ya tengo el problema aquí encima, ¿puedo hacer algo? ¿Es tarde para hablar de respeto? Yo creo que nunca es tarde. Yo creo que eso es tan fácil como decirle, mira, cariño, me he replanteado la vida, ¿vale? He visto el programa de Plaza Machón. Ahí, ahí. He escuchado a Nerea, que sabe mucho. He escuchado a Nerea y me he replanteado la vida, ¿vale? Y entonces a partir de ahora vamos a intentar respetarnos mutuamente. Y yo lo voy a intentar y tú también lo vas a intentar. Esto pasa muchas veces, es decir, nos damos cuenta en la adolescencia a lo mejor de que pues a lo mejor no lo hemos respetado todo lo que deberíamos. Pues es cuestión de replantearnos y decir, vale, nos lo vamos a plantear y prometo respetarte o al menos, o sea, sí, respetarlo. Y sí, a veces chillo y se me va un poco de las manos, que puede pasar, pedir perdón, que tampoco pasa nada. A veces queremos que pedir perdón es rebajarnos y no, no es rebajarnos. Pedir perdón es, me he equivocado, cariño, lo siento, te pido perdón e intentaré que no vuelva a pasar. Y ellos también aprenden a pedir perdón así. Seguro que hay mucha gente en casa que está pensando, pero todo esto es tiempo y yo no tengo, yo llego a casa a las tantas, yo cómo hago todo esto, el fin de semana, tal. ¿Esto es compatible con el tiempo? Cuéntame. A ver, vivimos en una sociedad con poco tiempo, la verdad. Es el mundo de las prisas, vamos todos corriendo, no tenemos tiempo libre para casi nada y, bueno, pues obviamente tampoco tiempo libre para estar con mis hijos. Pero para mí sí que es una de las claves más importantes, el tiempo de calidad y de cantidad. ¡Ay! Ese matiz es importante, ¿eh? Sí, porque nos venden que simplemente el tiempo de calidad es suficiente y no es verdad. Es decir, planta que no riegas, planta que se muere, digo yo, ¿no? Es un dicho, en una de las conferencias que da Víctor Cúpers, Víctor Cúpers es un conferenciante al que yo sigo mucho y me encanta. Él dice que si cogiésemos dos plantas iguales, a una de ellas la regamos con una gotita de agua de la mejor agua que tengamos y otra la regamos con agua de la más barata, pero lo que necesite, veremos como la que aquella que hemos regado con una gotita, pero de muy buena calidad, se muere, porque una gotita no es suficiente. Pues esto es igual, no es suficiente un ratito de calidad y punto. Obviamente el tiempo tiene que ser de calidad, pero necesitamos también cantidad en la medida de lo posible. Las agendas hay que bloquear, estar con mi hijo y ya está. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, ¿eh? Yo siempre he pensado que esto de la calidad, yo creo que es un mantra que se han creado muchos padres jóvenes con la excusa de que, es que claro, tengo que trabajar, es que tengo que entrenar, es que no sé qué, es que también quiero estar con mis amigos, ¿no? Y al final no le doy tiempo de calidad a mi hijo, pero en realidad es un par de horas el fin de semana y durante la semana casi ni le veo. Yo soy de las que piensa que cantidad y calidad, es que yo no lo consigo de otra manera. Sí, es importante. A veces, pues a ver, tenemos que replantearnos la vida. Obviamente cuando se tiene un hijo yo no puedo seguirme al mismo ritmo, ¿no? Pero el ocio que pueda yo tener mío, pues intentar acoplarlo a... compartirlo con el niño o con la niña o con ambos y un poco, pues aumentar la cantidad. Los niños necesitan tiempo, es importante. Bueno, yo intuyo que va a haber más claves. Entonces, lo que vamos a hacer, como ya se nos acaba el tiempo, es que si quieres te planteo que hagamos parte dos de la disciplina positiva, ¿te parece? Me parece genial, sí. Fantástico, porque además ahora muchos están pensando, uy, es que ahora viene Magdalena y entonces, bueno, esto de tiempo ni calidad ni cantidad, esto va, vamos a ir cada uno por un lado, vamos a... Entonces, piensen, no reflexionen y lo que haremos es que después de Magdalena volvemos a hacer la segunda parte y ahí sí que ya no hay excusa y hay que ponerlo en práctica, ¿eh? A partir de dentro de 15 días. Nerea, aprovecho para desierto, no sé si vas a estar por aquí y te vas a bajar algún día a Castellón, pero si te quieres venir a las fiestas de la Magdalena, impitadísima estás. Seguro que me escapo algún día, sí. Muy bien, nosotros vamos a estar de todos modos de bodeguillas, en el periódico Mediterráneo, televisión de Castellón y Mediterráneo, en una bodeguilla, o sea que si te apetece, allí te recibimos con los brazos abiertos. Pues me paso seguro, me paso seguro. Muchísimas gracias, Nerea. Gracias a ti. Y nosotros vamos acabando ya el programa Plaza Machor. ¡Gracias!